...de los primeros compases del encuentro, se plantó con desparpazo ante el marco de Jaime, y en el minuto 14, un fallo defensivo de la jaga murciana lo aprovecha el delantero paraguayo Aldo Adorno para inaugurar el marcador. En el segundo periodo apretó el ciudad de Murcia, lo que facilitó el fuego de contraataque de los granadinos. Así que en el 37 de la segunda mitad, otra baja Adorno, que se le había dirigido en la principal referencia atacante del Baja, logró el 2-0 tras un pase de tacón que le había servido en bandeja a Pepe Díaz. El joven técnico murciano José Miguel Campos lleva casi dos años coordinando un buen trabajo técnico en este equipo, y anoche tenía muy claro cómo contrarrestar el potencial del ciudad de Murcia. Tenemos que intentar postar en los medios, ponernos por delante porque sabemos que nuestro campo y las dimensiones las conocemos, sabemos cómo contrarrestar un fútbol que nos va bien por nuestras características, hemos tenido la suerte de hacerlo. Después llegó un discutido tanto del cuadro murciano, tras un remate de Gibanel que estableció el 2-1 definitivo, pero ya nadie pudo impedir la fiesta bastetana, y ahora estará el que toque la lotería en primera división. ¡Aplausos!